Para los comerciantes de la zona luz de Villahermosa, es preocupante pasar a semáforo epidemiológico rojo, ya que la permanencia en el naranja ha provocado que las ventas han bajado. Tal es el caso de la señora Marta Patricia Magaña Vásquez, quien platicó que esto es derivado de que los habitantes se han confiado con la aplicación de la vacuna, dejando a un lado las medidas sanitarias. Porque tenemos el temor, y cada vez te estamos preguntando en qué momento vamos a cruzar al semáforo rojo. Las ventas de por sí están muy bajas, bastante bajas, no nos hemos podido levantar al 100, como estábamos anteriormente. Y ahorita que nos vuelvan a pasar al semáforo rojo, sí es preocupante. La gente se confió, a raíz de que ya estoy vacunado, soy inmune, no me va a pasar nada, puedo andar sin cubrebocas y así. No se dan cuenta que esto no ha pasado, que no es un juego, que realmente es algo que está latente, y que cada día va cambiando, va tomando nueva forma y nos va atacando de diferente forma. Álvaro Falcón, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.